Un partido que esperemos sea bárbaro. Habrá que trabajar mucho para sacar todos los globos y todo lo que ha ingresado al campo de juego. Ya te digo, el partido no va a comenzar a horario. Por la cantidad de globos que han quedado sobre el campo. Y les digo, de un lado... Y vienen los protagonistas. Lo bueno es, Juan, que va pasando por un costadito la tormenta. Esperemos, ¿no? Que esquive esta nueva olla. Esperemos. Bueno, señores, llega la hora de la verdad, llega la hora del partido, la definición. ¿Cuántas cosas pasarán por la cabeza de los protagonistas, Juan, no? Sí, ahora lo esencial es el partido. Pulga entiende todo, sabe qué mensaje hay que mandar en este momento. Ya las cuestiones son futbolísticas. Obviamente cada uno, con su personalidad, con su mentalidad, afrontará la final desde ese aspecto. ¡Claro, señores y señores! Seguidos arremolinado, te trae de nuevo los globos para el partido. Pista el árbitro, arranca la final. Dazuri, Dajome hacia el medio, pasó la pelota, la protege Cobar. Dazuri y la toma el arquero, es pelota de Burián. Quiere la pelota en la corrida, Colón. No mira Bernardi, mete el caño, bien para Bernardi. Mira, busca el centro. Amago de Stigarribia, se frena. Lo espera para que pase a Escobar. Stigarribia, buena pelota puede ser. Le queda Zocchi al centro. ¡Oh! Y habrá cojo. Seguido, otra vez, mira. Mete, mira. Falta. Sí, correcto. Tiro libre para Independiente de Valle. Falta, infracción, tiro libre. Coincido con el árbitro. Bernardi, va Bernardi, busca el centro. Va para Pulga, girando en el área. Aguanta la pelota Pulga. Sigue Pulga, deja para Bernardi. Y la recupera Peixner. Mira el camino Sánchez, va Torres. Encara Torres, descargó. Remate al arco, el desvío. Y le queda la pelota a Escobar. Hubo un quite fenomenal del hombre de Colón que se jugó a la vida. Y ahora corre Colón. Y si la cambian, está Pulga. Y si la cambian, está Pulga. Espera, Morelo. Si la cambian, está Pulga. Va para Pulga. Puede ser. Le picó muy alta la pelota lateral. Dramático con Pablo. Mirá lo que es esto. Es una película. Está guionado. Está final de la Colme Bolsa de Americana. Lluvia torrencial. Asunción 0 a 0. Lo que bloqueó Lertora. Presiona Escobar. Badajome. Lo va a rendir de atrás. Lertora. Todo pelota nos falta. Intracción. Y además hay que tener cuidado con las entradas, Juan. Porque está el terreno así. Alza la mano. El partido por ahora. Está 0 a 0. 25 minutos la mete Pecerano. Viene el centro. ¡Gol! De León. ¡Gol! De Independiente. Le va. Ya apareció León. El centro de Pecerano. Parece León. Señores. Ante una lluvia torrencial. Se pone ventaja. Conjunto ecuatoriano. Lo hizo de cabeza. León. Gana Independiente. Le Valle. Cabezazo. Y adentro. Está ganando el conjunto ecuatoriano. 1 a 0. Pecerano cambió la forma de patear. Hundió el pie. Le dio más altura. Sus lanzamientos anteriores de pelota quieta y movimiento habían quedado muy cortos y muy bajos. Esta vez la pelota supera. Completamente inundado el campo de juego. Viene el centro. ¡Oh! Cabezazo. Otra. Va Escobar. Rebota la pelota. El balón. Que no se va. Está sobre la línea. Dájome. Viene Dájome. Insiste Dájome. Lo marca Escobar. Caía en el área. Arriba dice el árbitro. La terminan despejando. Ya no vean fútbol. Esto es Water Polo. Y ahora corre Morelos. Son las 18.04 acá en Asunción también. Para las 19. Hay menos porcentaje de chance de lluvia. Bueno, el árbitro detiene el juego. Detiene el partido. Fue el partido. Fue el gesto que hizo clarito. Esto ocurre a los 30 minutos. 31. Estuvo parado unos cuantos minutos de por sí. Badajome. Lo van a barrer. No encaró. Ganó Dájome. Si mete el centro. Espera Torres. Badajome. Encaró. Y justo. Cartucho con un Urián jugado. Urián jugado. Espera Ortiz. Espera Olivero. Lo hicieron por bajo para Bernardi. Pasó la pelota. Y el desvío, señores. Rivia. La mete Stigarrivia. Aguanta Morelos. Hizo una pausa. Bernardi Morelos. Puede hacer el empate. Está por el arquero. Está Bernardi. Pedía en mano. Está marcando el árbitro una mano. Pero el hombre de Colón. El partido. Tuvo un punto vibrante, queridos amigos. En 37 minutos. Hay reclamos de mano. Tuvo el empate Colón con Pablo. Muy bien Morelos. Que en su infancia fue boxeador. Y cubre muy bien la pelota con el cuerpo y con los brazos. Una gran defensa del arquero. Ante el zurdazo la deja correr. Había amagado Picar a Morelos. Y ahora muy buena pelota. Profunda para que venga Sánchez. Espera Torres para el medio. Y está buena para Independiente. Levalle sale a cruzar a nivel. Está en segundo. Gol. 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 De Independiente. Levalle. Una corrida extraordinaria de Sánchez. Y le lo corrieron. Lo corrieron. Lo podían detener. Y a todo esto, 41 minutos de este primer tiempo. Sánchez marca el segundo. Señoras y señores. En Asunción del Paraguay. En la nueva olla. Gana Independiente. Le va. Se quedaron cortísimos. Va Pulga. Va Rodríguez. Al arco. Al arco. Picó, señores. Se va junto al palo. Saque de arco. Cuatro nada más. Se quedaron recontra cortos. Perdónenme. Sí, coincido. Pica. Señores, pintó el árbitro. Se termina. Está accidentada. Primera etapa. Feliz para Independiente. Levalle. Vean la cantidad de jugadores que está en la línea. Ocho. Y solo dos para recibir. Sí. En cara a Bernardi. Buena acción va Bernardi. Mete al centro. ¡Oh! Penal. Penal, sí. Sobre Morelo. Penal. Penal sobre Morelo. Penal. Penal para el Zabalero. Penal y tarjeta. Penal y tarjeta. Piden que la revisen. Penal y tarjeta. Agarrón desde atrás. Sobre Morelo. Eso marca el árbitro. Piden el VAR. Los muchachos de Independiente. El Valle. El árbitro vio penal. Se tira, dice Peserano. Hay penal para Colón. Salvo que el VAR lo corrija, mi querido. Con Pablo Varsky. Pulga. Va Rodríguez. Va Pulga. Tapó el arquero. Tapó el arquero, Pinos. Tapó el arquero, Pinos. Señores. Le tapó el penal a Pulga, Rodríguez. Pinos. Pinos. Pinos tapó el penal. Viene complicado todo para Colón. Viene esquivo para el Zabalero. Y Pinos. Y acaba de atajar el penal a Pulga, Rodríguez. Esto sigue. Dos a cero, Juan Pablo. Buscan centro. Llega al centro. La termina despejando. Desde el fondo, León. No pasa el peligro. Buscan meter otro centro más. Buena acción. Centro de rastrón. Despeje de Peserano. La corre ahora Olivera. Y la busca Olivera. Pedía en mano, mano. Tiro libre para Independiente del Valle. Duca, Segovia. Y esto vale. Sale el arquero. Va Burián. La toma el arquero. Toma Leo. Cabeza para la derecha abierta. Dajome. Va Landazuri. Qué buena es esta. Qué buena es esta. Se viene Landazuri. Apunta Landazuri. Y la dejaba para Torres. Entregó para Dajome. Espera Pulga. Va Morelo. Va el colombiano. Va Morelo. Bien para Morelo. Busca el centro. Encara Morelo. Qué buena jugada está. Se le quedó la pelota a Morelo en la última. En el charquito se le quedó la pelota a Morelo. Buena acción individual de Morelo. Viste Zucchi. Era buena para Colón. No hay falta todo pelota. La va a meter Pellerano independiente. Lo quiere liquidar. Metía Pellerano al centro del arquero. Burián abajo. Pellerano. Segovia. Segovia apuntó. Disparó. Saque de arco. Y la metía Franco. Y ya está habilitado. Que pegó en el taco la pelota. Dajome. Hay falta. Va a ser amonestado. El número 11. Tiro libre. Corresponde a Colón de Santa Fe. 31 minutos comenta Juan Pablo Varskin. Directivo de Portsch. Estuvo mala suerte. Ya está en la cancha. Chancalay. La ha despejado. Chancalay la primera. Ah, atapó el arquero. Chancalay. Chancalay. Qué buena. La pisó en el área para descontar. Y lo trabaron. Un par de gambetas. Remates al arco. No podía Franco. Ganó Morelo. Vete al centro. Varela. Oh, y de cabeza. Junta. Era bien cerrado. Pasó la pelota. Quedó en el área. Ah, gala. Gol de Colón. Gol de Colón, señores. Le empuja sobre la línea justo. Es justito el giro de Oliveira para meterla, señoras y señores. Y el partido ahora, poco del final, 44 minutos. Estados a uno. Dramático busca la prórroga. Colón. Los perdidos a cien. Estados a uno el partido con el gol de Oliveira. Giro de Oliveira. Ah, en el área. La rechazaron. Dos amigos. La metió a Ortega. Muy buena pelota. Corre Morelos para empatado de partida. Salió la arquera. Ah, y la toma. Y vaya a buscar la jugada. Y la mete Burián. Y la mete Burián. Y espera Pulga. Rechazaba a León. Le queda la pelota para la contra ahora a Independiente del Valle. Y arrancó habilitado Cabeza para liquidar Independiente para ganar la Comebol Sudamericana. De la desfila que está. ¡Gol! 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 De Independiente del Valle. De Independiente del Valle. De Independiente del Valle. De las lágrimas de emoción de su cuerpo técnico, de sus familiares, de sus dirigentes. Asegura la Comebol Sudamericana. El gol de Dajo. Señoras y señores. E Independiente del Valle en un final electrizante. Lo liquida. Y le gana a Colón 3 a 1 en la final de la Comebol Sudamericana. Muy bien, Cabeza. Señoras y señores. Independiente del Valle es el campeón. Independiente del Valle es el campeón de la Comebol Sudamericana. Es el merecido campeón del título. El equipo ecuatoriano es historia. Jugó un partido extraordinario. Y se ha quedado con la consagración. Las lágrimas de emoción. De este grupo de muchachos. De este cuerpo técnico. Y de esta dirigencia que siempre creyó. Que siempre confió. Independiente del Valle es el campeón de la Comebol Sudamericana. Y en la Comunicación. Que siempre se ha quedado con el Valle es el campeón de la Comebol Sudamericana. Gracias por ver el video.